Hola, hola, buenas tardes, encantado en saludarles, siete, un minuto de la tarde desde la ciudad de Doral, en la ciento siete con setenta y cuatro avenida, directamente desde La Fontana, tu amigo Wilber Ramírez, y nos vamos ya directo a la ciudad de Los Ángeles con el hijo de Josefina, que está allá en Los Ángeles, hoy más enredado que mucho tirando cohetes. Yuri Rodríguez. Hola Wilber, gracias, y ahí veo a Henry también, que no sé dónde está, pero me imagino que está muy cerca de ti, aquí en Los Ángeles, son las cuatro y un minuto de la tarde. Hoy va a ser un programa un poco, diría yo, atípico, siempre tenemos un invitado, el de hoy es un invitado, pero es un elenco completo, así que esto, como diría Pirandelo, esta noche se improvisa, saca, ¿cómo estás tú y dónde está? No está. Y Wilber tampoco, o Wilber sí. Muy bien, espero que me estén escuchando, yo voy a hacerlo como si fuese el monólogo de Gómez. Si hay público, bienvenido, si no hay público, seguiré haciendo mi monólogo, espero que... Bueno, saca, vamos a quitarnos estos leites, porque si no nos oyen, por lo menos que nos vean. ¿Esto es así? Sí, creo que, sí, saca, tú te oyes muy bien, Wilber, y te ves muy bien, saca, sí se lee un poco back and forth, y como que fuera, ahora sí, saca, te ves bien, te ves bien ahora, te ves mejor, tú me oyes, saca. Escucha un poco, me dice, yo puedo traducir, saca hoy. Puedo ser una especie de carros no... Creo que tu micrófono está muteado, saca, si no te has dado cuenta, tu micrófono muteado, Henry, tu micrófono está muteado. ¿Has muteado tu micrófono? Bueno, mientras, como yo no estoy muteado, mientras nosotros ponemos en orden esto, quiero decir que estamos en vivo y en directo desde La Fontana, en la 107 con 74 Calle de Doral, donde usted puede comer riquísimo, pasarla muy bien, desayunar, porque lo que tenemos es una verdadera maravilla, en estos desayunos en la terraza, donde además han venido una cantidad de influencers y de artistas para probar esta nueva modalidad de atendernos a ustedes. Por eso les invito que en nuestra terraza, que está realmente hermosa, que está realmente bien atendida, como siempre, usted venga a disfrutar de nuestros desayunos. Entre las 9 de la mañana y las 11 y 30 del día, usted la va a pasar muy bien. 107 con 74 Calle del Norwez, acá en la ciudad de Doral. La Fontana, más de 35 años, deleitando su paladar. Sí, ese programa también llega a ustedes a través de otro de nuestros patrocinantes, gracias a otro de nuestros patrocinantes, que es Joaumina Mate. ¿Serías capaz, saca, de hablar de Joaumina Mate? Hablaré, no sé si me escuchan. Buenas tardes a todos. Me encuentro aquí en la ciudad de Miami. Por poco tiempo nada más, pasé nada más a saludar a Wilmer y saludar a la gente en la Fontana. Pero va a ser enorme. Joaumina Mate es de lo mejor, de lo mejor. ¿Por qué? Porque si estamos sentados tranquilamente, disfrutando de una conversación, vamos a compartirla como debe ser en la triple frontera. La triple frontera es obligatoriamente Mate. Mate, hierba de virbuena. Y es Joaumina Mate. Los invito a que la disfruten. Si me escucharon, extraordinario. Si no me escucharon, extraordinario también. Última recomendación. Joaumina Mate. A su salud. Ole. Salud. Salud, Henry. Sí te escuchamos perfectamente. Otra cosa. Quería decirle que Henry Saka ciertamente tuvo la cortina de pasar a saludarnos unos minutos, porque ya tiene que volver en apenas escasos minutos a la ciudad de Orlando. Así que aquí va a estar solo minutos nada más. Así que aprovechen su presencia. y agradecemos la gentileza. De hecho, lo voy a hacer así. Gracias, Henry. Eres muy amable. Gracias. Gracias, Wilmer. Oye, Yuri, ¿cómo ha sido la producción de este gran show que tienes para hoy? Bueno, oye, maestra de producción. Sábado Sensacional sería esto hoy, o un programa parecido, porque tenemos gente de todos los países, tenemos al elenco de fama, tenemos a mucha gente que se conecta, ya los vamos a saludar, tenemos a todos mis compañeros de elenco, mi familia de tres años juntos viajando por toda Latinoamérica, que se conectan, vamos a estar entrando y saliendo, no sé qué, a qué se le ocurre, eso se la estoy poniendo a Wilmer. Vamos a estar entrando y saliendo, Wilmer, como una suerte de, no sé qué dirías tú, pero ahí vamos a ver cómo nos vamos acomodando para que todos podamos tener unos minutos de fama. Bueno, voy a poner, ya que hablaste de Sábado Sensacional, voy a hacer la promoción de In The House Live como si fuese Sábado Sensacional. Es lunes, In The House Live será sensacional. Todo el equipo de fama celebrando sus 21 años en pleno estudio con la animación del número uno de Tel Aviv, Henry Saka, y la producción enloquecida de Chloe Malaicé. Todo esto por una idea de nuestro Yuri Rodríguez. Qué bien, Wilmer, qué maravilla. Mira, pero este programa también llega a vos por cortesía de, ¿quién más? Ajá, Vida. La Vida. La Vida de Helen Welner. Sí, Vida de Helen Welner, que está en Weston. Así que todos los que nos ven, todos los que nos escuchan y nuestros amigos de fama que estén en Miami o cerca de Weston, o que vayan a pasar por allá, pueden hacer una cita al 954-303-4057. Es decir que van de parte de fama y de In The House Live y van a tener un masaje, un tratamiento de belleza, o todo lo que se les ocurra que pueden tener allí. Y Vida nos va a atender y les van a dar, les van a hacer, como nos van a atender, como en su casa, pues, diría yo. Y los que quieran... Voy a dar paso a Henry. No, 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 espera. Le voy a poner ambiente musical de música venezolana. Voy a comprar para ti una casa bella, que tenga flores y jazmines al entrar. ¡Ay, Henry! ¡Haya, Henry! Yo estoy en México, cuando yo estoy en México, no, pero cuando yo estoy en México es mucho más agradable porque no lo escucho casi. Bueno, bueno, en todo caso ya ustedes saben si quieren adquirir una buena propiedad aquí en el sur de la Florida, en una de las zonas más hermosas del mundo, porque encuentro que el Doral se está poniendo realmente mucho más bonito que cuando uno lo dejó. Pero no hablo nada más del Doral, hablo de otras zonas. Recuerden, ahí está Roberto Villani y Lombardi. Roberto Villani está en el 305-525-4850. El 525-4850 con el 5305. Roberto Villani los espera. Así que ustedes pueden disfrutar. Él los puede asesorar. Y esa propiedad, usted la va a gozar. Mira, y también, Wilmer, ahora veo que tiene un buen background y que Henry sí, sí, continúa, tú tranquilo. Veo que Wilmer tiene un buen background y Henry también tiene un buen background. Pero cuando vuelvas a tu lugar normal, de donde transmites el programa normalmente, que hay una pared gris, que compite con tu talento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, yo ya... Hay que llamar a Cosette. No, porque Cosette, mira, Cosette realmente le da vida a las paredes de tu hogar. Le da vida a la oficina, le da vida al sitio donde haya una pared gris, blanca, una cosa aburrida. Ella le da vida, le da color y le da personalidad. Así que muy pronto ustedes van a ver el background en mi casa. El background en este programa va a ser de Cosette Producción, que te pone vida en las paredes de tu hogar, de tu oficina, o donde tú quieras. Ya lo saben, por el 954-701-1644, usted conversa con Cosette y ella le asesora y le da vida a su hogar. Cosette Producción. Sí, pueden seguirla a través de arroba Cosette Producciones. ¿Quién se nos queda por fuera? ¿Alguien más? ¿Ya están todos? ¿Están todos los escuantos? Bueno, esta vez... Oye, una pregunta con Cosette. Yo sé que estás emocionado. La emoción que tú tienes encima, porque tú eres el único que puede realmente hacer una producción como esta. A ti te encanta, porque tú eres el único nostálgico, porque estoy seguro que todos tus compañeros de fama están felices de verte a ti y nosotros a acompañarte, tanto Wilmer como yo. Con Cosette, usted se puede dar un golpe contra la pared. Olvídense. ¿Qué se puede dar ese golpe contra la pared? ¿Te va a quedar bien? ¿Va a quedar bien? Mira, después de que yo tiene... Todo es tuyo, Wilmer. Es el momento de ir. Ya llegó a Miami y se le están pegando mis chistes que yo dejé allá. Mira, después dice que soy yo. Sí, sí, sí. Se está ablandando. El señor mayor se está poniendo un poquito blandengue. Pero bueno, sin más... Oye, por favor, por favor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Bueno, ahora ya sabemos, déjame decirme del público, gracias por habernos acompañado. Ahorita Henry y yo salimos, nos van a mutear permanentemente, pero somos felices porque vamos a ver después de 21 años a ese maravilloso elenco que Yuri va a presentar en este momento. Ciertamente, 21 años después de la última función, después de la última función en Argentina, en el Teatro Lola Membribe. Nunca más se había vuelto a reunir este elenco. ¿Se te cae un sartillo, maestro? Sí, ya lo voy a buscar. Nunca más se había vuelto a reunir el elenco de fama, el musical de la gira de Latinoamérica. Un elenco conformado por jóvenes actores. En aquel entonces ellos eran jóvenes. ¿Eran jóvenes? Sí, yo no. Pero yo no era joven en esa época. Yo era el más grandecito. Y era conformado por actores de muchas nacionalidades. México, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Colombia. ¿Se me queda alguien más? Bueno, España, que era el director de la obra. Jaime Azpilicueta, que también dirigió a Henry cuando trabajó en Los Chicos de la Banda. El director musical Jorge Aguilar. Y era una producción de Rod Ben. Ahí está un pedazo del opening de este musical que se estrenó en México en el Teatro Insurgentes y que visitó varios países de Latinoamérica y Suramérica, obviamente. Y terminamos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con gran éxito. Este grupo se vuelve a reunir luego de una idea de Lisbeth Aguilar, de hacer un tema, que es el final de la obra, un tema que se llama Mira el mañana, que presentamos cuando entrevistamos a nuestra querida Marge, que era la figura principal del show. Y Lisbeth se comunica con David García, quienes ambos están en España, y deciden convocar al grupo para hacer este tema a propósito de los momentos que estamos viviendo de sososiego y de inquietud de esta pandemia que nos causa y de pensar que todos estamos separados y que hay todo un futuro incierto, pero tratando de dejar ese sabor de que el mañana siempre va a ser mejor. Y antes de traer a Karin ya a David, vamos a tratar de poner unas palabras que dijo Jaime Afilicueta en el video que recién se lanza el día de hoy, creo, en varias portales y en varias plataformas. Plataformas. Sí, entonces, ahí está Jaime, que seguramente Henry lo recuerda con mucho cariño, nunca lo regañó durante los años, porque Henry es un actor muy disciplinado. Ahí está Jaime Afilicueta. Un segundo momento, tuve el honor de dirigir y adaptar por primera vez en nuestro idioma, AMA. Y descubrí, además, una serie de amigos, un grupo maravilloso de gente llena de talento y de visión. Y sobre todo, de ilusión en el futuro. Esto es lo que ellos quieren transmitir. Que nos olvidemos un poco del hoy o del ayer. Y que pensemos en mañana. Que pensemos en el futuro. Porque seguro, seguro, el mañana será mejor el que hoy que nos está tocando, mi vida. Gracias y adelante. Y gracias a ese gruido maravilloso de artista que yo no podré olvidar jamás. Ahí está. Chicos, miren Afilicueta. Bueno, la palabra de Jaime Afilicueta, director de Gran Trayectoria, tanto en Venezuela como en Europa y en varios países de Latinoamérica. ¿Recuerdas, Henry, cuando te dirigió en Los Chicos de la Banda? No, se frizó. Creo que le dio el síndrome Santander. Dice que se portó muy bien. Yo puedo ir haciendo la traducción simultánea. Mira, ¿y por qué no se sientan juntos? Que tu cámara se ve fabulosamente bien. Porque vamos a tener problemas con los audífonos. De distancia. No, se pone uno un audífono y el otro el otro. No pasa nada. Comparten un audífono tuyo. Porque él se queda muy frizz. Digo yo. Pero bueno, mientras resolvemos esta dificultad técnica, vamos a hacer pasar a Lisbeth Aguilar desde Madrid, España. Si mal no recuerdo. A ver. Hola, Lis. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Yuri? Emocionada. Qué bueno. Mira, te presento al señor Saka y al señor Ramírez. Hola, señor Wilmer. Señor Saka. Casi. Mira, tú sabes que, Lis... Un placer. Un placer. Lis me dice señor a mí porque hace, no sé, esta mañana o anoche tuvo el lindo detalle de contarme que ella estaba en el club de los tigritos, creo, y yo pasaba por los pasillos y ella era casi una niña. Entonces, por eso me dice señor Wilmer. Exacto. y yo estoy muy contento de poder saludarte por aquí. Pero lo de señor más señor será igualmente. En Risaca. Sí, seguramente. Te invito a Henry a que se siga sentando contigo, insisto. Pero bueno, Lis, sabemos que estás en España, que tuviste la iniciativa de, junto con David, de hacer este video y de reunir a todos. has hecho una idea difícil. Yo sé lo difícil que es tratar de reunir a todos. Vamos a salir por el equipo. Y tú también. Sí, totalmente. Era maravillosa. Así es, así es. Fue un trabajo titánico. Efectivamente, como hablaste tú, pues, obviamente, todo empieza por una inspiración, aunque no lo crean, de esta misma historia que estamos pasando todos, que es la pandemia y estar fuera de tu rutina, de tu día a día. De repente te encuentras en cuatro paredes y estás como, empiezas como a valorar ciertas cosas, ¿no? Pero igual ese día a mí me estaba rondando hace tiempo. O sea, la idea de reunirnos me estaba rondando a mí hace tiempo y bueno, hasta que de repente escucho la llamada de un amigo que ya lo voy a mencionar y empezamos a hablar. Empezamos a hablar. Yo creo que nosotros dos estábamos conectados porque definitivamente él me llama y me dice de una idea de cantar y yo de repente le propongo o le digo, no, pero es que mira, yo tengo esta idea. Es un poquito más trabajosa, pero pero podemos hacerlo y por supuesto le encantó, le encantó, se unió conmigo así y bueno, fue cuando empezamos toda esa tarea logística de empezar a llamar a todos. Fue con David García, ¿cierto? Que también está en España y que se está conectando ahora mismo con nosotros, está en las Islas Canarias. A ver, ¿está David por ahí? Ahí está David. Mira, Wilmer, ese es el peludo que tú decías. ¿Quién es ese peludo? Es el chalanero. Yo pensaba que era Giancarlo Simanca cuando decía el chalanero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. El pobre. Bueno, ¿qué tal chicos? Hola, buenas, buenas, buenas noches por aquí, buenas tardes por allá. ¿Qué tal? Espero que estén Sí, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, no, tampoco tan bueno, para ti sí, porque tú tienes una hora más, yo tengo una hora menos que tú, porque yo estoy en las Islas Canarias, pero genial. Mira, Wilmer, yo es que vi el programa la semana pasada cuando tuvieron a Marger y yo dije, ay, que me comparó con un peludo, pero mira que yo tengo a mi hermano por allá para que me defienda, que ya has trabajado con él, que es André Garret, el mago. Ah, tú eres hermano de André Garret. Mira, fabuloso, el ilusionista, uno de los mejores magos que he visto en mi vida, un tío elegante, preparado, estudioso, eh, mira, te felicito, aprovechando que no nos está oyendo para decirte que es sensacional. Está conectado. Y muy amigo mío, eh, para que lo sepas. Está conectado viéndolo, porque esté mucho en televisión. ¿Qué hace el hermano? Mago. Henry pregunta que qué hace el hermano. El hermano es mago y él, también, porque vive en España, vive de la canción. Yo desaparecí rápido. No puedo ayudar en la transmisión. Mira, que si el hermano es mago, que si André es mago, que si nos puede ayudar en la transmisión, dice Henry. Bueno, no sé si llega a ser ese tipo de magia, pero bueno. Bueno, pero déjame decirte, Henry, la transmisión está muy bien y ahora tú y Wilmer te escuchan y se ven de lo mejor, ¿eh? Yo no sé si tú me escuchas. Sí, ahora sí. Sí, te escuchas. Sí, te escuchas. Es perfecto. Si escucharon, perfecto. Muchas gracias, Yuri. Buena producción. Sí, no, hay un, mira, ese, 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 ese espectacular, ¿eh? Es que bueno. Mira ahí, inclusive, fíjate una cosa, en cualquier momento, mira. Mira, y la distancia social, ¿qué pasó? Pero mira, vamos, vamos a ver la distancia, ¿qué quieres tú? Mira, salud o buena producción. La producción, primero que nada, Wilmer. Así que, a ver, Wilmer. Disculpas, en algún momento, hay una excitación entre Wilmer y Wilmer. Exacto. De hecho, quiero que sepan que tenemos las manos aquí, pero en un rato no sabemos. La podemos poner abajo. Seguro. La televisión es así. La televisión es así. Mira, este, vamos, vamos a ver si, si, si la magia del hermano de David nos ayuda y hacemos pasar a otros dos, eh, integrantes del elenco de fama que son, vamos a decir, a ver, Anita, Antonio y Valeria. Anita Vivas, que está en Miami, en Miami, Estados Unidos. Va a ir a ver. Va a ir a ver. Antonio Melenciano, que está en República Dominicana. Hola, Antonio, hola, Anita. Y también Valeria, Valeria Metson, que está cerquita de mí, aquí en Los Ángeles. Hola, Vale. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Willner. Hola, mi amor, qué gusto verte. Hola a todos. Hola. mira, mira, Anita, mira, 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 la verdad me da mucha alegría verlos, Anita, Anita, tú sabes, Anita, que fue Antonio el que le quitó ese gran amor, tú lo sabes. Podríamos haber sido parejas, Anita Vivas, y tú lo sabes. Ella, ella, ella. Espera, ella, No sabía que surpresa tan agradable. vino tu marido y se llevó ese amor, esa belleza, ese talento enorme, y ha hecho esos dos hijos hermosos. Te felicito. Mira, yo quería decir que Anita es una héroe, Anita en Estudio 30 hizo bailar a Henry Saka, y después en fama me hizo bailar a mí. Ya eso es demasiado. Olvídate de Andrés Garrea haciendo magia. Anita Vivas. Yo soy primera hermana de Andrés. Yo soy pana de Andrés. Ah, no, pero mira, mejor no salimos todos y dejamos a la familia Garrea en la vaina. Nada, pues llamo a toda mi familia y digo que se meta. Ya lo sé, lo sé. Quiero que sepan que Anita antes de Estudio 30 me hizo bailar en drama de amor en el bloques. Y no solamente a gente. Tienes razón. Hizo bailar a una pared. Bailaste salsa. Bailé salsa, bailé salsa y bailé una cosa tipo Travolta en aquella época. Hizo bailar a Grecia Colmenares. Me voy. Chao. A ver. Te quiero, mi amor. Grecia Colmenares, para los que no sepan, que no están viendo, es una de las parejas, de una de las esposas, la primera esposa de Henry Saka. Guau, mira esa foto. Ahí tenemos, esa es una foto de fama, el musical donde Anita hacía el personaje de la maestra de baile. ¿Qué era, Anita? El nombre de la maestra. Sí, actualmente. Miss Bell. La maestra Bell. Miss Bell. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, y tenemos a Antonio Melenciano también. mi amor. Antonio es un gran actor, es un gran director de teatro musical, es todo una estrella ya en su país natal, República Dominicana. Lo hemos visto en algunos films también. y, ¿qué tal, Antonio? ¿Después de fama qué? ¿Cómo estuvo todo eso? ¿Qué nos cuentas? Bueno, mira, muy bien. Gracias a Dios, seguimos en el camino batallador del artista. Después de fama, yo creo que, creo que a todos nos cambió la vida. Creo que fue un antidespueso. A raíz de fama, sí, he seguido trabajando en musicales, en grandes musicales, y realmente ha sido una maravilla poder tener como la plataforma fundamental de fama que cambió mi vida, que me enfocó realmente y que realmente hacer teatro musical era lo que yo quería. Después de ahí, de que llegué a mi país y se hizo un bonito superstar, en el rol de Caifás, en lo miserable, en el rol de Javert, el antagonista, después de eso hice Cats, o sea que realmente bastantes musicales me han llegado, aparte de que tuve, tengo gracias a Dios la fortuna de también trabajar mucho en el cine. Claro, toda una estrella, Antonio. Y mira, Valeria Mason está en Los Ángeles, Valeria es una música excelente, fue una de, que compartió escena básicamente directamente conmigo, era una de las serenas, eran tres, era un elenco muy grande y nos compartimos los roles y Valeria es músico, cantante, actriz. Valeria, cuéntanos, ya sabemos que acabamos de sacar, acaba de sacar un tema, un tingle, que me parece fabuloso y cuéntanos un poco de ti para que la gente sepa. Bueno, fue un placer y un honor para mí trabajar contigo, fuiste tan generoso, enseñándome tanto y realmente me costaba mucho trabajo soltar el hecho de no poder hacer serena porque yo era parte del gran elenco que tenía que estar en escenario casi todo el tiempo, si no era con el violín, era cantando y si no era actuando o este, bueno, todos teníamos que hacer de todo pero en mi caso yo también tenía que tocar un instrumento. Terminando fama, me regresé a la universidad y seguí tocando el violín y de ahí me dediqué más a educar, a enseñar el violín, me mudé a Los Ángeles, conocí a mi esposo que es actor y fue aquí donde me vino la inspiración de escribir y empecé a hacer mis propias canciones así que ya pude lanzar un disco y acabo de lanzar un tema nuevo y estamos en el proceso de lanzar más sencillos. Pero mira, mira Valeria que humilde, dice mi esposo que es actor, su esposo es uno de los protagonistas de la serie Donovan que se transmite a través de muchas de las plataformas que vemos en internet como Netflix y otros canales de televisión. Así que te felicito Valeria, sabemos que estás trabajando, que sigues trabajando Antonio, tú también, David, que es una estrella allá en España y aquí hay un poco de gente que dice, Gertrudis, besos a Anita, María Eugenia Romero aplaude, Macarena Gómez David manda un saludo, dice por aquí, Paquín Delgado Alonso, son todos maravillosos, gracias por este bello encuentro, bellos de abrazos y virtuales a todos, dice, ¿no? Y para, para, Dertrudis Cardona, dice Valeria y pone flores y bueno, David, tienes un show allá en, perdón, en España, cuéntanos. Sí, bueno, trabajo en un programa de humor desde hace, desde ya hace 14 años que estoy trabajando en Tenerife, sí, en las Islas Canarias, un programa de humor que ya lleva 19 años en directo, o sea que ya es bastante aguantar un programa que dure tanto y sí, un programa de humor donde tuve un personaje bastante, bastante fuerte con una de mis compañeras que era Mario y Chona y que por medio de la pandemia y todo lo demás pues esto ha explotado, ha explotado hacia Latinoamérica y hacia muchos lugares y bueno, estamos triunfando gracias a Dios que la pandemia no nos ha hecho daño, o sea que me siento afortunado realmente y, y, ¿qué te puedo decir por lo menos de fama y después? Pues mira, la verdad es que yo creo que fama fue algo que nos tocó a todos, que nos tocó a todos porque ahí marcó la carrera de todos, éramos muy pibitos, muy jovencitos y marcó la carrera de absolutamente todos, entonces ya después de ahí empecé a viajar como un loco a salir para aquí y para allá después de Argentina pues que fue donde terminamos y tú lo sabes Yuri pues empecé a buscar a buscar y a encontrar y tener la suerte de caer aquí en este programa donde me la pasó la verdad genial que ahora es que fama yo no sé lo que es fama mira, ahí tenemos lo que es fama antes de hacer pasar a otro de los muchachos del elenco ahí están a este par de muchachitos que están allá en la montana a ver si tienen alguna pregunta o algo que es miedo básicamente no es ninguna pregunta después se fueron le dieron al ton que no era metió el dedo donde no tenía que meterlo pero bueno mientras ellos regresan como este es un programa creo que estaban tocándose a María se escucharon mucho yo creo sí y eso que nos están guardando la distancia social y eso que no veíamos de ahí para abajo yo creo vamos a hacerlos levantar de la mesa a ver qué tal pero bueno en todo caso María del Mar que María del Mar Bravo está en Holanda yo estoy en Holanda hace 12 años ya wow cómo pasa el tiempo chicos ya llegaron los dos muchachos que seguramente te van a preguntar algo María del Mar a ver los jóvenes que están en la montana mira 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 Chloe nosotros también trabajamos mira no que tú estás hablando del protagonista de Donovan cosa que parece maravillosa pero yo estoy con el protagonista de Rubín ¿qué te pasa hermano? Enric Sarka es uno de los protagonistas de Rubín también o sea nada que ver por favor Anita Vivas ¿dónde está Anita? Anita está aquí ¿verdad? Yuri Anita ¿qué hacía en Fama? porque la señorita Sherman ¿no? ¿o qué? Anita sea Miss Bell una maestra pero que lo cuente ella ¿pero está escuchando o no? sí, claro el que no está escuchando claro que te escucho yo hacía vivas cuéntanos yo hacía el personaje el personaje de la maestra de danza que era la maestra Bell un personaje muy emblemático y de verdad de mucho peso dentro de la obra porque es el personaje que realmente es mediador entre lo que es la realidad y lo que es ser el artista como tal dentro de todos dentro de esa escuela de estudios en este caso pues performing arts que requería que todos fuesen soñadores pero yo era como esa mediadora ante la maestra la directora que en este caso la protagonizaba Lisbeth Aguilar y la protagonizaba Adriana Calzadilla que no está con nosotros ahora y bueno todo surgió de esta manera se hizo una audición por a petición de la productora de este evento que fue show production en aquella época y la audición se hizo en la escuela en Caracas en el estudio de danza y cuando estábamos allí el maestro me veía trabajar porque los ayudé a hacer la audición y yo decía en este caso pues la persona que daba los movimientos para que todos estos integrantes pues se midieran cómo podían cómo podían demostrar sus habilidades para bailar cosa que era de verdad importante dentro de este musical y bueno estando trabajando llegó un momento sigo estando trabajando llegó un momento el maestro ajá no que iba a decir yo que gracias a Dios Víctor estaba pequeño en ese momento porque si no Yuri no hubiese trabajado no, seguro no, si hubiese estado si hubiese estado grande bueno, no sé malo yo malo si Víctor hubiesen estado grande seguro yo no tenía vida 10 años 11 años pero fíjate una cosa yo tuve el placer de mejor trabajar con Víctor y Cusi y George en algo que montó Anita que se llama Celebremos la vida que fue todo un éxito trabajé con ellos tres eran unos chamitos y la verdad desde niños eran unas que hacías un personaje espectacular al diablo claro entonces bueno terminándote de contar déjame terminarte de contar el show de fama cuando estaba trabajando yo siempre en mis sueños decía algún día yo quiero estar dentro de un teatro musical porque ese es mi sueño y ha sido mi sueño toda la vida que sucedió trabajando precisamente dándole las indicaciones a todos estos soñadores que estaban dentro de la audición de baile cuando terminó la audición y un break de comida cuando regresamos de ese break vino el maestro Apilicueta me dijo tú te quieres tú quieres tú quieres montarte en este barco conmigo Anita y yo le dije como maestro que quiero que vengas conmigo en este barco quiero que hagas el papel de la maestra de danza que es lo que tú eres y no te va a costar mucho y yo le decía ese yo no canto mucho yo bueno bailar sí pero y como a Cris bueno si usted me dirige usted me dice lo que tengo que hacer y yo daré lo mejor no te preocupes por eso en ese momento yo vi hacia de un lado y estoy con los niños y él me miró y me dijo solamente con la mirada y me dijo este es tu sueño arránquese y yo bueno figúrate tú ese día para mí fue uno de los días más felices de mi vida porque siempre quise hacer esto pero no digas perdón perdón mi amor pero no digas que no canta si yo cuando mezclé el tema de mirar mañana me di cuenta que tenía una voz magnífica y ya lo sabíamos desde el musical claro 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 bueno digo que no canta porque no es mi prioridad en este caso me defiendo claro se aplaude en todo eso se aplaude en todo eso lo que yo valoro valoro es que Anita haya aceptado trabajar ahí como siendo ahí la gran maestra porque ya Anita vivas con nosotros cuando nosotros éramos perdón Anita éramos muchachos sí éramos muchachos éramos muchachos pero mira manejaba todo todo manejaba absolutamente todo manejaba la pandilla debido a la juventud todo la pandilla debido a la juventud los de drama esto de 30 todo esto sucedía en Caracas en la época de los 80 no pero espérate en la época de los 80 era coreografía eso es lo que se decía pero luego pero luego no solo Anita era la maestra de baile Anita era la que nos era la que nos llevaba con la disciplina la que nos encargaba de limpiar todas las coreografías la que nos hizo ensayar más de las funciones que tuvimos yo creo que ensayamos mucho más que funciones porque había que ensayar todos los días en un caso riguroso que si no hubiese sido coreografía eso no se hacía que era como además era la dance captain la capitana de baile yo sé que ella yo sé que ella no lo va a decir ella no lo va a decir que tú tampoco pero si es alguien que era jodido de verdad era Anita qué jodida más que jodido bueno lo dice tú Henry pero mira tenemos a María de Marte que también es bailarina y era una de las que hacía uno de los copeles muy hermosos que era la la protagonista romántica junto con Antonio Merenciano que hacía de Tire Jackson y María del Mar hacía el personaje que se llamaba ¿cómo era? Iris ella se derretía por mí realmente perdón quiero hacer una pregunta yo los veo a todos ahí tan bonitos joviales que chévere todos vivimos tres años de hermandad por toda América él quiere saber lo que se armaba él quiere saber lo que se armaba como los reality shows cuéntenme eso es lo que la gente quiere saber de verdad es que si era un reality show atrás pero mira tenemos a otra persona bueno sabemos que María del Mar es madre de dos niñas María del Mar yo tengo dos niñas sí dos niñas y está en Holanda y es maestra de Zumba creo de Zumba así que bueno desde fama ha llegado Landa pero había otra otra actriz que también hacía el mismo personaje porque éramos elencos dobles y triples claro hola hola sujei sujei también hacía Rosita hola a todos por fin se te acaba la pila no tienes luz estoy aquí en la cocina conectada para verlos o sea todo pero adoro verlos hola Yuri a todos los hosts Valeria Liz la vida Anita que a todos sigo por las redes sociales este María me pongo a hacer Zumba cuando veo los los Instagram de Marimar mi negro lindo miren hasta mi perro está ladrando y a ti Yuri pues qué delicia verte o sea de verdad y sí así es todo lo que ha pasado sí bueno digo yo que era un reality show porque imagínate todos estábamos ahí conviviendo y ahí está una foto de esta es María del Bar creo que es Rosa ese es Rosa bueno le decimos Rosa a sujei sujei ábrego es mi primer nombre soy Rosa sujei y ya artístico me dejé así como sujei sí y está ahí con Antonio en una de las escenas en una de las escenas de la obra y yo no sé qué tienen que decir los jóvenes Henry Saka y Wilmer Ramírez oye Henry sujei Henry vive en la colonia condesa y creo que está en la cadena que compite con su cadena donde tú estás el este televista tú eres de azteca ¿cierto? o no yo ya estoy libre estoy usando en todas ya ahorita ya estamos libres muchos Yuri está está en in the house channel está la firmó la firmó en the house channel obvio obvio por eso no hay restricción claro qué maravilla Henry Wilmer alguna pregunta para sujei o para yo pregunté yo pregunté pero se hicieron los locos todos oye Wilmer va a seguir totalmente totalmente y juntos como hermanos se agarra él quiere saber él quiere saber si hubo trapos trapos sucios díganme no nunca trapos sucios jamás todos los trapos eran muy limpios y todo eso se sacaba y se tendía y decíamos las cosas a la cara totalmente bueno hubo uno que me desafió a pelear me queda claro Yuri siempre lavaba sus calzones quien quien Antonio cuenta Antonio cuenta mira hubo uno en el elenco que me desafió a pelear como hubo uno en el elenco que me desafió a pelear y todo eso ajá ahí está Tigre vamos Tigre vamos Tigre que tú eres sincero Tigre yo decía yo decía también que era como fama era como un reality en la vida real o sea si hubiésemos puesto una cámara por dentro hubiese sido el mejor reality show y si en las familias en algún momento tenemos desavenencias y tenemos problemas con nuestros hermanos nuestros padres nuestras familias que te puedes imaginar de unas personas que nos acabamos de conocer en una audición y que empezamos a vivir juntos eso fue demasiado violento así que yo creo que demasiado que Wilmer Ramírez es típico para estos shows de estos picantes y estas cosas de Antonio no le pare y que decía Rosa a ver Rosa decía algo que yo creo que si en ese tiempo hubiéramos grabado todo ahorita nuestros canales de YouTube tendríamos muchísimo dinero porque como dice Yuri era un Big Brother desde llegar al hotel conocer a la gente o sea no tuvimos visión pero hubiera sido maravilloso claro es cierto la verdad a ver Henry quiere decir algo yo lo veo inquieto ¿dónde fue la presentación o el país el mayor éxito de la gira ¿dónde fue el país con mayor éxito de la gira? bueno en Ciudad de México en el Teatro Insurgente llegamos a hacer 200 representaciones y eso hay una placa hay una placa lo único malo que los padrinos de esas 200 representaciones el padrino fue ¿cómo se llama? el hijo de Henry Saka Wilmer Fernando Carrillo lo único malo su hijo su discípulo pero aparte de eso todo estuvo perfecto Karim mira cuéntenme cuéntenme una cosa ahí está Karim ¿cómo fue la visita? ¿cómo fue la visita de Andrés García del teatro que lo invitó a comer? eso eso es lo que la gente quiere saber cuéntenme bueno pero eso fue Andrés García que él decía que él era el productor de la obra iba todos los días a ver la obra de teatro y un día invitó a un grupo a comer y creo que a Rosa a Sujei le regaló unas chaquetas de Warner ¿sabes cómo es Andrés de Galán? así que imagínate ¿qué te puedo decir? ahí está Karim Aguilar desde Venezuela hola Karim Karim es hermana de Lina hola por eso no tiene luz hola ay qué malo ay qué malo qué malo tú desde aquí de Venezuela un besito la verdad que eres terrible mira Karim dice Wilmer que estás en Venezuela y que no tienes luz seguramente Wilmer no vale porque tú sabes que lo digo lo digo con dolor porque como Juan Gabriel la vida con dolor porque porque mira que tengo gente allá me hablan de todos los días de eso mira menos mal tienes tú mi amor Karim y no es el tigre que está en Dominicana porque no lo íbamos a ver más nunca Karim Karim era otra de las carricitas que te decía señor Wilmer cuando estaban los tigres tengo un dolor con eso tengo un dolor que me dijo Liz tengo un dolor con eso no sabes cómo mira hay mucha gente todavía del elenco vamos a darle paso a Dariana Cruz que está mira ahí está en San Diego California hola Dariana hola ¿cómo estás? a los demás nos conoces otra de mis mujeres sí Dariana Cruz era otra yo yo puse esa loza cuando dijiste ahorita que estaba no entonces era yo yo siempre fui siempre fui la primera Dariana también era una de las tres bailarinas clásicas las tres espectaculares bailarinas clásicas ya ustedes saben Wilmer y Henry que se han parado en esos zapatos de punta esas zapatillas de punta ellos son expertos en eso ellos hacían mucho ballet clásico con el negro los zapatos de Henry óyeme los zapatos con los que Henry bailaba no eran ninguna zapatilla eran unos machotes ahí en el equipo de enero cuando los montaron Anita Viva los montó a bailar pero Henry hacía ballet con Vicente Nebrada yo recuerdo ¿verdad Henry? se ponía su leotardo no aguantaron en el Teresa Carreño ¿verdad? con Vicente Nebrada en el Teresa Carreño en el Valé de Caracas Vicente Nebrada Vicente Nebrada no me aguantó en serio no me aguantó hay dos personas que me echaron de los elencos el director su director que es Jaime Aplicueta y Vicente Nebrada me echaron ¿qué habrás hecho? Henry no me echaron por buen día sí no, no, no oye oye vamos a hablar de eso más adelante en otro programa Yuri adelante Yuri bueno está mira está la placa de las 6 años en el Teatro Insurgente de México uno de los teatros más importantes es que por eso perdí conexión porque vine vine por las placas miren nada más aquí tengo la foto y ahí abajo hay que sentir Daniela Castro y Fernando Carrillo uy no no sácalo ah bueno espere espere y aquí está la foto del Insurgente vean esto ah mira ahí está mira oye su gente tiene todo ahí en su casa que maravilla tengo todo tengo todo aquí espérense que más tengo la esta esta de 300 representaciones porque todavía nos llegaron allá a dar esta de Jaime Azpilicueta miren Mayer Sili Karin Adriana entonces hay bueno todo por eso me desconecté porque porque estos sí son recuerdos claro mira de hecho de hecho en el Teatro Teresa Carreño en Venezuela en Caracas Wilmer Henry en Caracas en el Teatro Teresa Carreño se hicieron hasta hace poco no sé si es así todavía la obra que tuvo más funciones corridas seguidas en el Teatro Teresa Carreño no no en el Teatro Teresa Carreño el que más se presentó fue Hugo Chávez que hacía una cadena diaria por 7 años bueno hasta ahí hasta ahí a ese no le he ganado a ese sí no le he ganado ahí lo llevo yo porque yo no vivía en Caracas pero mira Dari después de fama ¿qué Dari? cuéntanos ay Dios mío esos 20 años yo no sé yo siento que fueron como en otro yo siento que fama fue en otra vida ya pasaron tantas cosas bueno después de fama me quedé en México bailé con muchos artistas en México bailé con Alejandra Guzmán con Alex Sintek hice videos como 4 años después de ahí me fui a Los Ángeles bailé con muchos artistas en Los Ángeles hice muchas audiciones en Los Ángeles de esas de 500 personas y nada más quieren a uno me quedé en varias ellos se quieren ¿no? y ellos si se quieren allá miren la fontana mira no, no en serio en serio ¿qué diferencia cuando empezaron? estábamos separados no, no vamos no simplemente me tengo que retirar muchachos me tengo que retirar Yuri de verdad le doy las gracias a cada uno que tú sabes cómo hacerlo y a cada uno de ustedes que también nos acompañaron Yuri tenía muchísimas ganas una cosa impresionante de hacer revivir otra vez la agrupación verlos a todos 20, 21 años se siente joven Yuri se siente joven tú mereces a Will para despedir ¿no? no, no, no él se va yo me quedo pero mira gracias a cada uno de ustedes les deseo lo mejor siempre a cada uno de ustedes quiero que sepan él quiso reunirlos a todos hace más de un mes y medio como producción y lo más importante que lo logró así es esto a nosotros nos da muchísima alegría me despido me voy gracias a todos de verdad gracias ok, pero mira antes que te vayas déjame pasar vamos a salir un poquito los que estamos aquí para hacer pasar a los otros y luego para que Henry se despida de Cusi ahí está Cusi está hola está también Carlos Castillo Cabeto actor venezolano tú mismo que lo vas a decir a Cabeto a ver está Marlon 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 es el autor de la música de InDesign Life que bello Marlon 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 ahí sale David entra Cabeto a ver a ver Cabeto para saludarlo tengo lo veo Cabeto 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 era chiquito sigue siendo muchachito sigue siendo muchachito tú lo ves está igualito somos unos muchachitos como te va Cabeto bien Henry Julio muchachos estoy tan feliz mira Cabeto Marlon Henry se está despidiendo porque tiene que ir a otra transmisión pero se queda Wilmer conmigo así que un abrazo te quiero Henry te quiero te quiero igual gracias y que siga chao Henry cuídate chao chao un abrazo te hablo Javivi te hablo Javivi luego bueno bueno modestamente está sentado delante perdón Henry Henry perdón Henry ya partiendo partiendo partida y sale partida ahora todo el elenco ahora vamos a la ya debimos la saca y estoy contento de estar con ustedes sobre todo con la muchacha que me dice señor Wilmer mira y Wilmer decía que Kuti allí sentadito en su estudio seguro de grabación que sigue haciendo cosas de grabación de audio también está cantando siempre me imagino que por esto de la pandemia estará cantando virtual pero 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 allá modestamente tiene la foto de fama con un split en el aire que era el que hacía él pues así sencillamente Kuti siempre este con sus cortas extensiones de bailarín no sorprendiendo una pregunta una pregunta ¿está bien la columna ahorita todo bien? estoy bien estoy viendo la columna afortunadamente gracias a Dios gracias a Dios porque fíjate no porque voy a explicar una cosa yo salía a caminar ayer dos horas y ya no imagínate si yo hago no hago eso así me nada me tienen que hospitalizar ya no probablemente yo tampoco puedo caminar dos horas seguidas ahorita perdón que interrumpa pero pero perfecto de unas fotografías tanto de Marlon como de Kusi le están dando vueltas y aparecen en el aire sí claro fabulosas yo creo que de esas todos tenemos una copia porque era impresionante lo que hacían hacíamos hacíamos Marlon y yo hacíamos unos personajes en una de las canciones que éramos unos arlequines y nos las pasábamos dando vueltas para acá para allá básicamente eso lo montamos tú y yo Marlon o sea nos salió de la nada y empezamos a hacer y si hacemos esto y hacemos un salto para acá un salto para allá y bueno ahí quedó era bellísimo tenía más de eso es que como ya Kusi y yo habíamos trabajado juntos anteriormente pues había química y se dio facilito salió salió todo como como solo ¿no? ¿en qué habían hecho juntos antes? con Anita cuando en la academia Anita hicimos acróbatas todos antes eran acróbatas trabajaban en un circo exacto también gimnasia olímpica perdón Marlon perdón no tranquilo y de hecho en la academia de Anita nos daban clases también de gimnasia así porque Marlon y Kusi son alumnos de Anita desde niños o sea ellos llegaron a PAMA yo tenía dos pies izquierdos y yo tenía dos pies derechos o sea te puedes imaginar la ventaja que le llevaban a uno o sea y además hacían mortales triple salto mira yo recuerdo yo no sé si esto lo saben algunos otros no en el primer día de ensayo de FAMA estábamos en una cosa que se llama el garaje de Kat la bodega de Kat se montó en México el espectáculo y estábamos con el coreógrafo Goyo Montero y estaba Anita obviamente a mí no me quedaba más remedio que las coreografías ir detrás de ver a dos que bailarán eso es lo que yo hacía este baile este baile yo me ponía ahí Kusi y Adriana Calzadilla o Dariana y claro los venezolanos en principio pero hay un momento en que me dejan con la gente la mayoría de los mexicanos y está Rosa Sugey bailando que era la que hacía bailarina y hacen un movimiento todos hacia la izquierda y yo por supuesto a donde fui a la derecha le he dado a Rosa que la tiré al piso y se me ha quedado viendo y lo que hizo fue morirse de risa yo ya que tenía evidencia que no bailo pero bueno ¿qué vamos a hacer? Oye Yuri ¿tú te acuerdas de también una anécdota de que en una oportunidad estábamos en la buega de Cats también y de repente se nos ocurrió la brillante idea yo no sé por qué yo no sé por qué pero se nos ocurrió la brillante idea de decirle a una bueno yo lo voy a decir a Adriana la rañaga le digo yo quiero mucho y eso fue horrible o sea su novio en aquella época se molestó eso fue yo no lo podía creer y dije bueno no quiero a nadie entonces no es cierto porque éramos diferentes diferentes culturas que nos encontrábamos y hablábamos un idioma igual pero diferente y yo recuerdo que hubo una muchacha en el elenco también que ya no está que Susana Bon que no después no estuvo ni siquiera llegó al estreno y una vez yo la llamé y le dije algo así como venezolano digo mira yo te recojo tú me das la cola y nos echamos los palos y nos vamos juntos no eso fue que me tocó el teléfono y yo pero qué dije y picamos la torta y picamos la torta y picamos la torta y si no yo y si no yo se coso una chaqueta qué sé yo entonces mira la cara de Valeria si no tienes chaqueta yo te traigo una yo te traigo mi chaqueta yo te traigo mi chaqueta yo te traigo mi chaqueta de cuero mi chaqueta de cuero entonces nos la pasábamos huevito puro igualito si la recogiera ya te hubiera colgado el teléfono yo decía que te recogí ¿verdad? pero bueno no sabes el mejor cultural shock que de esa época esto cuando hacíamos pero dale rápido ¿te acuerdas? que realmente bajábamos Rosa era una que no soy ningún perrito el venezolano se la pasa no bueno pero dale apurete que estamos abajo esperándote y los demás así a mí no me truenen los dedos ni se te ocurra y nosotros pero mira ella es la que le dijeron ahí le dijeron te quiero Adriana te queremos te queremos Adriana te queremos ah está congelada sí sí por eso se ve bien ella está congelada hace mucho tiempo por eso se ve hermosa se ve hermosa con razón te ves tan linda se ve hermosa que ver bella ¿qué crees tú? ahora sí la quieres ¿verdad Cusi? ah sí todavía claro todavía claro estas fueron cosas muy hermosas y en la bodega de Kat a mí se me ocurrió me quedé de último para entrar a un ensayo yo estaba ahí contigo y toco la puerta y toco la puerta Adriana y estaba un policía un policía de esos que cuidan el lugar y toqué la puerta pam 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 y eso es horrible en México que el policía iba a sacar el revólver y todo no salió el primer día el primer día así que cuando yo veo a Wilmer yo creo que Wilmer está congelado tanto como Adriana la arañaga o tiene o tiene el síndrome o el síndrome de José Cantangeli yo voy a ir al baño y voy a ir al baño no él está impactado con las cuando cuento y eso es un pero todo lo que está escuchando lo que escucho y lo que me imagino ahí viene ahora entrando Luis desde México productor actor escritor ha sido uno de los escritores del programa de Adal Ramone entre otras cosas gran comediante gran actor bailarín cantante novio de la madrina amigo de Antonio Melenciano y de Carlos Array modelo modelo detallas extras ¿cómo estás mi Luis? encantado de verte hola ¿cómo están? encantado de verlos tanto tiempo los amo y lo maravilloso de este grupo que me encanta es que parece que no pasó un día siento que seguimos siendo la misma famalia de hace 22 años y es maravilloso saber que ahí estamos y que contamos contamos los unos con los otros que bueno Luis mira a ver a ver si me oíste el pedacito de hola hola yo soy Johnny Vega ¿cómo era esa parte que me encantaba Luis? que lo hacías muy bien a ver ¿cómo era? oh no ya no me acuerdo no me acuerdo ¿ustedes cuántas cosas ha hecho Luis de aquí a allá? conchale tampoco pero espérate espérate no es que yo no he hecho ninguna pero yo me acuerdo de algunos de los textos y mira que tengo mala memoria yo borro yo borro todas esas cosas en serio solamente solamente el rap les tengo que confesar algo a todos la gente que ha visto el video que vuelvo a repetir ya lo están colgando en las redes todos los que ustedes ven aquí en pantalla y los que no los que vieron y los que van a entrar todavía tienen algunos por fuera este han llorado la verdad este video que logró reunirnos nuevamente después de 21 años a todos es el un video muy emotivo Marger lloró como una loca cada vez que me llamó la última vez pero las personas que no ni siquiera habían visto el musical ni conocían del elenco lo vieron y lloraron la verdad ha sido algo muy no solo para nosotros sino para todos vamos a ir un poquito a ver se oye muy bien se oye muy bonito todos estamos mirando el mañana si eres fuerte luchando piénsalo piénsalo ya soy David nada importa la edad si te sientes capaz de admirar y a la vez asombrar venga tú podrás aportar un pedazo de ti para hacer este mundo mejor irá el mañana y verás salir un nuevo sol y que brilla por fin para el futuro 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 para que vean que nos estábamos doblando ¡Ten un día! ¡Ten un día! ¡Ten un día! ¡Wilmer! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Bueno, ahí vamos a nombrar al elenco de fama están todos ahí saliendo en el eso en el final del video Marger Cusi Valeria María del Mar Carlos Arraiz Alejandro Caravante el hijo de Josefina sale ahí al final la producción de David García Líos Aguilar Jaime Aspericueta sus palabras y se lo dedicamos a nuestros amigos que no pudieron estar como Rob Mariel Javier Merino Luis Manuel Altamirano Gadi Chirino Azabache Gianni Constantini y sobre todo Goyo Montero Paola Gallo y Miguel Antonio Montega que ya se mudaron al otro barrio como diría nuestro querido Rubén Blades este bueno muchachos vamos a ver si le damos falta Adriana que está por aquí sí oye sí deja Adriana Adriana es la única falta yo me salgo para dejarla Adriana Cabeto Carin Cabeto Carin que ya se quedó que salió dos minutos ay qué raro Adriana es lo que estaba preguntando Wilmer esos chismes bueno si alguien le quiere dar algo a ver Cabeto un chisme ahí para Wilmer que se muere por un chisme o tú María del Mar no sé no pueden ser tres años y nadie peleó nadie se empató nadie embarazó a nadie eso lo vamos a dejar para el segundo programa que vamos a hacer ya entiendo que va llegando la hora de quiero decirles algo ciertamente yo te puedo señalar yo te puedo señalar sí sí dime a ver yo nada te iba a señalar así de los cuadritos quién con quién así con ella se pone emocionante se pone emocionante el programa con todos mira Wilmer si la semana pasada nos robamos unos minutitos vamos a robarnos unos minutitos más para darle sí pero pero no pero pero como van a seguir estando y yo quiero aprovechar este momento para decirles dos cosas primero que estoy muy contento fue una hora de mucho mucho éxito y que siento que que representó muy bien el sentir de una generación de artistas que obviamente todos tuvieron esos momentos esos tres años de fama y que hoy siguen estando en la palestra y siguen estando en el arte y eso es una cosa maravillosa esa es la primera estoy muy complacido de poder ser parte de esto y la segunda que se salvaron todos porque yo también fui a la audición pero no me aceptaron es verdad es verdad es verdad no es que eso fue eso fue lo que pasó le dijeron cantas le dijeron cantas y yo no bailas no yo solo sé hacer chistes y le dijeron no pero para eso San Luis para eso San Luis y yo le dijeron que canta y baila pero mira vamos a hacer una cosa le quiero vamos a darle el chance para que entre Adriana Larrañaga a ver se queda cabeto este a ver Valeria gracias por estar con nosotros Valeria somos somos vecinos pronto yo sé que pronto nos vamos a ver seguramente Valeria gracias Valeria chao que estés bien te quiero saludos a la familia estamos en contacto y este y Ropariel que nos tuvo que bueno somos los ganadores muchachos Ropariel nos tuvo en el en el en el ¿cómo se llama? en el en el video pero vamos ella la contactamos finalmente está muy comprometida en el canal de televisión que trabaja allá en Miami y y pues ahora está por aquí backstage como llaman este María del Mar un beso vamos a darle chance a los otros gracias a tú que estás en tú que estás en Holanda no sé si nos veremos pronto pero vamos a hacer el esfuerzo en lo que todo esto termine que tú y tu familia estén a buen resguardo y que sigas trabajando como siempre lo has hecho y tan bella como siempre gracias un abrazo a todos chicos ya nos vemos nos vemos te espero negro beso cuídate ahí está Adriana la rañaga Adriana hola si todavía te quiere Adriana te quiero Adriana por cierto Adriana no se oye Adriana creo que estás muy bien desde el audio pero pero quiero decir que Adriana es de una familia de artistas de México de 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 larga trayectoria los larrañaga que son una familia súper talentosa y ella es la la chiquita la más pequeña de la familia y es cantante actriz a ver a ver si estoy haciendo chance a ver si si te sale el audio este los audífonos quita los audífonos quita los audífonos a ver si te oye mejor saca sacate los audífonos a un plazo saca se fue ya saca se fue ya tus audífonos quítatelo pero del del aparato desconectarlo del aparato sí bueno creo que no nos oye pero en todo caso ahí está Rob Mariel como te va a oír si le mandaste a sacar los audífonos claro hola 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 puedes poner tu cámara horizontal por favor a ver a ver ahí está Rob que nuestra compañera fue Serena también en el montaje Rob Mariel finalmente finalmente ahí está Romer hace una escena con el hijo de Josefina hacíamos la escena con mi chiste estaba también Luis Orojo en esa escena era Romer y Julieta más chistoso que hemos visto alguna vez Luis se disfrazaba de Pumba y yo me disfrazaba del otro ¿no? del otro como exactamente y andamos con unas mallitas pegaditas y todo hola Rob ¿cómo estás? gracias por estar con nosotros sé que tu compromiso en la televisión en Miami te impidieron un poco acompañarnos en el video pero bueno bienvenida están varios de tus compañeros saludos Wilmer Ramírez el señor que está arriba el señor Wilmer Ramírez dímelo compatriota un placer mira ¿cómo están todos? está el negro allá y yo el blanco aquí ok pero muy y otro morenito acá y otro bueno pórtate bien y otro por aquí Marlon Marlon acá y Luis acá y Cabeto aquí y Cabeto aquí aquí y claro ¿cómo estás Rob? y como todos son Rob todos están encima de la mujer todos estamos encima de la mujer aquí hay para todo el mundo o sea que wow Rob bendecida entre tantos hombres oye oye tú vas a seguir con esto pero vas a seguir ¿qué es lo que te pasa? tú vas a seguir mira ella como verán ella es dominicana también y Wilmer te tengo una noticia Rob es Rob Mariel Olea es hija del gran trombonista dominicano Roberto Olea Roberto ¿verdad Rob? Roberto sí Roberto Olea de 440 gracias por acompañarnos Rob mira este que bueno que pudiste estar con nosotros esta vez entiendo que tenías mira ahí está Adriana ahora la tiene Adriana mi compañera de apartamento mira una foto Adriana mira que súper súper emocionada con escuchando los cuentos que venían o sea he escuchado el programa completo y los cuentos que íbamos haciendo pero no sé si ustedes quieren quieren contar aquí cuando nos saquearon a todos ya que estaban preguntando por cosas calientes que pasaron el reality fama el gran robo el gran robo cuando nos fuimos a hacer una prisión y cuando regresamos no teníamos nada eso fue en Argentina eso fue en Argentina el hotel el hotel el hotel el hotel el hotel un aparte de hoteles en el centro al lado de la plaza en el centro y por el Tirito 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 descubrieron el chorrito fue tanto el drama que no se han olvidado nada no chorrieron pero si hay si hay algo que yo que yo no puedo que no se borra de mi mente fue el último día de fama, la manera o sea, cuando todos teníamos que partir hacia nuestros países después de haber compartido dos años muy intensos diariamente, pues fue un día tan triste y todavía recuerdo que en el lobby como cada vez que salía uno hacia el aeropuerto, mira Merizo cuando te lo estoy contando lloraba como si le estuvieran desprendiendo una parte de su ser porque la vivencia que nosotros tuvimos en este musical fueron muy intensas y creo que realmente todos compartimos la opinión de que somos antes y después de fama eso es así quiero hacerte una pregunta ya que me has dicho que has visto todo el programa decíate tú algo ¿cómo puedes tú explicar que las mujeres están más bellas y los hombres más feos? bueno, Wilmer, esto no tiene la explicación, esto es la naturaleza la naturaleza mira, tú tú que eres salsero te voy a cantar un pedacito no se puede corregir a la naturaleza un árbol que nace doblado nunca churra me endereza ahí está mira el público aclama a David me está pasando producción en este papelito sí, David bueno, que entre David 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 mira, sí, es cierto y lo que dice Rod es tan cierto que muchos se quedaron tan aferrados que algunos no reaccionaron y hasta se quedaron viviendo en fama porque no sabían qué hacer se quedaron viviendo en Argentina en Argentina Marlon fue uno creo que pero yo me quedé yo me quedé viviendo en Argentina yo también bueno nosotros el fama terminó en 99 en abril del 99 si no me equivoco en diciembre del 98 fueron las elecciones en Venezuela y en febrero del 99 sale Chávez como presidente y esa fue una de las razones principales de no regresar a Venezuela ah bueno, para muchos sí, pero para otros como Antonio que vivía en Santo Domingo él se quedó en Argentina e intentó hacer carrera allá pero también era parte del choco pero Antonio le fue muy bien Antonio Antonio además Antonio Antonio creo que fue la persona que durante toda la gira yo me acuerdo desde el principio porque éramos compañeros de cuarto siempre se estuvo preparando tomó clases en todos los países tiene una cantidad de amigos en todos los países es impresionante de verdad también bueno también uno ya era un poco más maduro que nosotros y creo que veía las cosas diferente y le sacó mucho provecho yo la verdad que si lo repetiría seguiría Antonio sí la verdad pero otros se quedaron también en Argentina de hecho a Tabache a Tabache y a Adriana pero Luis Manuel Altamirano sí pero aún todavía están allá en Argentina ellos fueron los únicos fueron los únicos que se quedaron se quedaron viviendo en Argentina yo duré creo que fue yo duré cuatro años allá y yo fui el penúltimo en irse ante pero los únicos que se quedaron en Argentina fueron a Tabache y Luis Manuel yo me fui en el 2001 de Argentina pero ellos fueron los únicos ellos fueron los únicos que se quedaron durante mucho tiempo porque todos tuvimos bastante tiempo y yo antes de venir a España también me quedé viviendo allá claro y Marger también se quedó en Argentina que desde yo haberse conectado sabíamos que estaba un poco estaba un poco comprometida hoy de cosas que tenía que hacer y Luis a Marger le fue muy bien también a Marger le fue muy bien y Luis sí se quedó en Argentina creo que Luis está pegado Luis está pegado Luis que se quedó y Cabeto también Cabeto Cabeto Luis tiene el cabeto de Santander fíjate cómo se quedó Cabeto con la mirada hacia el circunfesta con la mirada perdida vamos a sacar a Cabeto y lo volvemos a entrar y fíjate Luis y Cabeto se quedaron pegados ¿qué será esto? ¿qué será? es un mensaje del destino Wilmer yo te tengo una Wilmer lo mejor que había en fama era Yuri con el traje blanco final eso es genial eso es genial y lo difícil era y lo difícil era era difícil porque nosotros cantábamos creo que el último dúo y de ahí venía el final que tenía que ponerte el traje blanco el famoso mira dicen que se parecía con ese traje a Johnny Ventura cuando hizo la primera sí era así espérate por favor una foto ese trajecito blanco ahí está María realmente y todos nosotros con el bendito traje blanco yo solo pensaba en la madre de Mitzi que fue el que diseñó el traje ojo ojo ahí originalmente los trajes corríjame si me equivoco originalmente los trajes eran todos de lentejuela y creo que al final solamente los chalecos de lentejuela teníamos cambio teníamos cambio había un momento donde sacábamos los mayots blancos de licra y el chaqueta de lentejuela y hubo un momento donde también sacábamos todo de lentejuela yo me acuerdo que era de lentejuela y carotillo que además pasaban un mundo para subir la pierna tenía que buscar una grúa para poder montarme la pierna yo creo que ahí desarrollamos piernas todos levantando esos trajes porque eran super pesados el traje rojo este de Carmen Jones al final también era pesadísimo Rosmariel también hizo ese personaje de Carmen por eso cuando la subían al final la subían cuatro personas porque si no era imposible subir acá a esa mujer con ese traje rojo es verdad yo creo que realmente realmente el problema era cuando me tocaba a mí porque Mario era bien delgadita y listita pero a mí sí era bien pesado cargándose por eso la compañía nos mandaba un Ignacio yo creo para que todos pudiéramos en Argentina se acuerdan en Argentina los pies de la entecuela pero el traje Wilmer te voy a decir la verdad era horrible el traje era un poco parecido al que usa Farrell en esta última película de ¿cómo se llama? la saga de The Fire Saga The Fire Saga Eurovisión y como tú verás él se mete su media ahí también ¿no? había que hacer algo ¿no? me dio un minuto también ¿no? y si así pelado tampoco ¿no? ¿sabes cómo es? ¡Hola Rosa! Rosa yo creo que Rosa está aprovechando oigan dicen que la tercera es la vencida venga pues quédate ahí no te muevas hola mi amor bello fíjate que Yuri que ahorita que hablaban de esos trajes que que Mitzi acá es un reconocido diseñador de las grandes personalidades yo me acuerdo que ese fue como de los grandes aciertos por el cierre de fama pero no pensaron la cantidad de pasos que teníamos que hacer entonces yo me acuerdo que cada que tengamos función me tocó a mí este pues me fracturé un dedo como era la bailarina entonces pues no me podían regresar y entonces me dijeron bueno te quedas en el día de vestuario entonces me tocó una temporada un mes que estuve que tenía que coserles los trajes a cada uno de ustedes y yo decía ya que no bailen por favor ya que no levanten la pierna porque el canutí de Entejuela era tan fino que era una coserera cada noche y por eso terminaron haciendo unos mayones completos de pura líquida nada más con el bollero de Entejuela muchas ciudades ¿qué celebridad recuerdan que los fue a ver por ejemplo en Buenos Aires Puerto Rico México todo el mundo ¿recuerden ustedes particularmente? mira Pandora Santander Carrillo Ricardo Montalé en Colombia Margarita Rosa Margarita Rosa de Francisco no y la bellita en Argentina sí no pero ¿cómo se llama esa señora colombiana bellísima? oh sí Margarita Rosa de Francisco que estaba en un punto de café con aroma de mujer y bueno todos Wilmer bueno en México todos los actores todos los primerísimos Valeria Lynch Valeria Lynch en Argentina que fue otra madrina hasta compartimos escenarios con la Toya ¿se acuerdan? la Toya Jackson en Colombia en un casino en Hollywood en el casino Hollywood que bailamos bailamos con la Toya Amparo Grisales Amparo Grisales y bueno y los que fíjate y por ejemplo habían actores que no estaban en el venezolanos muchos venezolanos como Carlos Montilla Marcelo Rodríguez y actrices que iban a ver la obra desde Venezuela o desde otros países que estaban Simón Pestana o sea muchos actores y en Dominicana bueno nos trataron como genial maravilla yo tenía mis amigas en el hotel una pregunta Jochi Santos ¿lo puede haber? no en esa época no en esa época no en esa época aquí está mi hermana Jochi pero pero mira en el 98 ya Jochi Santos tenía 70 años o sea que podía haber ido a ver esa hora mira cuidado con mi Jochi cuidado con la Jochi un saludo a Jochi le respeto mucho y le admiro por esa gran carrera que tiene es uno de los dominarios más importantes tú sabes que a mí me pasó en la industria del entretenimiento yo creo que fama como que yo sé que las audiciones de nosotros fueron en República Dominicana obviamente te acuerdas Antonio y creo que a partir de ahí ese musical o sea esas audiciones fueron las que motivaron a muchas figuras de la producción teatral a volcarse hacia el teatro musical de hecho cuando yo regreso a República Dominicana después de los dos años de fama empieza la industria del teatro musical en República Dominicana y fue a raíz de esa audición de fama porque sí definitivamente todo el que estaba involucrado en el entretenimiento fue a esa audición de fama bueno no estoy seguro pero no sé si me equivoco creo que en Venezuela pasó un poco lo mismo ¿no? le dio le dio le dio Cristo Cabaret bueno yo hice unos montajes tengo que decirles una cosita yo pude volver a ver a Filicueta y hacer dos musicales más con él aquí wow ¿en serio? en serio hicimos Jesucristo Superstar y Evita wow que bien oye pero como que todos lo tuvimos todos hicimos Jesucristo Superestrella después de música fama yo hice María Magdalena yo hice en Miami hice el yo hizo Judas yo hizo Judas pero en fama yo hizo Judas en fama yo me iba a ir a ver que me llamó la gente de Ocesa pero me quedé en Miami haciendo Evita y Selchen español y Magal déjame contarte algo que yo Yuri te escuchaba hablando acerca del esfuerzo que muchos de nosotros tuvimos que hacer con la parte del baile ¿verdad? que era un reto para todos y es tan antes y después de fama que después yo estuve haciendo el musical cabaret y creo que quedé con una lesión de por vida yo creo que de por vida quedé con una lesión en la ingles por estar tratando de levantar la pierna mira ahí están Lisbeth Cusi vea y se vuelve Luis Orozco mi hermana Lisbeth ahora sí ¿cómo está mi Marlon mi Rob ¿cómo están? entiende que si se queda si se queda dormida porque creo que en España deben ser como las 3 de la mañana casi ahora mismo creo que la una la una no la una la una es en Canaria en Canaria allá en donde está en Granada son las 2 2 y media qué maravilla 2 y media a mí Wilmer y en Granada son las 2 y media 2 y media de la mañana me resta decir que le doy las gracias a todos los que se conectaron a esta gente que se conectaron en todo mira el gordo mira el gordo no le entiendo habla habla y sabes que yo quiero hablar de las compuces que hacía Luis Orozco muy famoso por lo menos dentro del elenco de fama de él él hacía él inventó el análogo del mismo de lo que hoy en día es el mismo Luis ya los hacía pero él cortaba las figuritas y él hacía el mismo en manualmente es verdad ¿cierto? totalmente con figuritas de nosotros con fotos de nosotros y demás hay una anécdota que tú no sabes en el elenco yo no sé por alguna razón quedamos en el camerino de los hombres al estreno creo que eran hombres obviamente hombres y mujeres y habían dos de hombres y dos de mujeres y el gordo Luis él decidió yo quiero estar con los venezolanos yo no sé por qué pero estaba en el camerino en ese primer camerino de insurgente éramos Cusi el gordo Yuri Antón porque tenemos el sabor Julio Julio Camejo Julio Camejo que está en México que tampoco pudo estar hoy con nosotros Yuri ese fue el camerino donde tuvimos la pegada tú y yo yo no me acuerdo mira mira Winner chisme fresco chisme fresco chisme para ti esa es buenísima esa es buenísima oye yo no he estado en elencos mejor no digo oigan oigan yo no he estado en elencos tan grandes que bailan cantan de giras tan largas pero he estado en elencos yo sé de qué se trata miéntanle al público traten de engañarme a mí pero no lo van a conseguir yo sé que se pelearon yo sé que se escondieron la ropa yo sé que pasaron cosas pero no nunca tampoco 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 de escondernos la ropa ni nada de eso porque esto no era mi Venezuela esto no era que en algún momento pareció mira te voy a decir una anécdota Wilmer te voy a decir una anécdota yo no sé si ustedes recuerdan más o menos no sé si ustedes se recuerdan que una vez teníamos una presentación en el en el Lola Menbrives y yo salía con una un pantaloncito blanco bien apretado Colombia no no fue en en Buenos Aires en Buenos Aires en Argentina ustedes sabían que yo salía con una algo bien sugerente un pantaloncito corto blanco y salió una señora desde el público diciendo esta señora no tiene una pija parada no no espérate no no Antonio Antonio te equivoco que no lo puede bajar la señora no puede ser la señora no dijo pija la señora dijo pija 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 la pija parada la pija parada espérate la mejor anécdota Wilmer tú no te sabes estamos en el Lola no lo que pasa es oye lo que pasa que esa señora dijo eso que yo no tenía parada pero estaba en mi estado natural es la hora de horario avanzado en el Lola me vive Wilmer estamos así y yo salgo de escena después de hacer una escena con Marger que hacía como una cosa de tal y me cae otra gota me cae otra gota y cuando están cayendo gotas en la escena viene el agua cuando la tormenta y ha llovido y entró un río pero los músicos montaban la silla para no electrostrarse increíble agua completamente completamente yo no me acordaba de te acuerdas te acuerdas que caía que caía algo así gordo así de redondo sobre y todos los micros cierto sobre toda la conexión eso fue en Argentina en Argentina y en San Cristóbal se acuerdan en San Cristóbal se acuerdan cuando estábamos que bárbaro sí así fue en San Cristóbal estamos en plena función y de repente estamos bailando hay que trabajar se fue la luz en todo y seguimos cantando pero ya va pero seguimos cantando seguimos cantando sin música otra anécdota terminamos la canción otra anécdota la primera función que hicimos en el Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá Bogotá la monedera que teníamos las botellas de oxígeno a los lados porque nos afilió elixiábamos porque claro la altura de Bogotá y empezábamos y la obertura duraba 13 minutos cantando y bailando no y díganme esas notas que había que sostener no no las notas las notas no llegaban mi amor de hecho a raíz de eso yo recuerdo que mandaron a todo el mundo a hacer ejercicio a fortalecer el aparato cardiovascular porque la altura no estábamos acostumbrados a esa altura de Bogotá eran 3000 metros sobre el nivel del mar una cosa así era pero déjame decir que Yuri decía algo en principio que es muy interesante que como en las familias las familias siempre tienen diferencias imagínate con un grupo de personas que son de diferentes culturas y que se conocen por primera vez se unen en una experiencia como esta tan 24-7 estábamos juntos pero siempre había algo todo loco siempre había algo que resaltar es que nosotros defendíamos el show en escena a como hubiera lugar o sea bajo cualquier circunstancia ese show salía de arriba abajo con todo el respeto y toda la dignidad de profesionales entonces eso eso sí hay que resaltar había mucha pasión había mucha pasión y esa pasión Wilmer yo solo quiero darle las gracias a todos por habernos conectado a todos los que participaron lamentablemente la plataforma mejor que Instagram Live por supuesto porque somos no solo somos dos somos más pero sin embargo hay limitaciones pudimos estar todos al mismo tiempo pero creo que sí pudimos estar todos Wilmer quiero que tú siempre tienes como presentador de programas y Wilmer despídenos a todos nosotros yo ahora me siento parte del elenco de fama como lo que eres vamos Wilmer y dejamos al final el video donde estén todos y así nos despedimos por cierto una cosita antes Wilmer perdona yo quiero darle las gracias ya sé que todos han dicho gracias Lisbeth David por hacer este video pero es que sin ustedes primero esto es de ustedes es de todos nosotros y sin ustedes obviamente obviamente no podíamos hacer el video o sea que las gracias es para todo y para los que no estuvieron porque es totalmente entendible es totalmente entendible los trabajos la situación etcétera no se preocupen hay amor se les quiere y se les está y voy a llorar miren si quieren llorar aquí estoy preparado vale venga gracias a todos lo que veo ahora Pussy Marlon Antonio Romaniel gracias por aceptar la invitación el día de hoy David Liz gracias a ti estamos pasando lo vamos a superar y nos vamos a reencontrar y vamos a hacer una fiesta de personas sin máscaras y sanos todos y la vamos a pasar súper súper bien y vamos a recordar aquel momento ¿qué dijo? una fiesta sin máscara y sin nada todo para los 30 años para los 30 años de fama para los 30 córchale Yuri Yuri ya los trapitos ya oigan solo solo quiero decirles algo muy agradecido de hacernos parte de esta reminiscencia maravillosa eso va que ustedes han mostrado hoy al público y particularmente a nosotros el talento no se vence la amistad verdadera no se vence y las vivencias quedan para toda la vida y para despedirme agradeciéndoles a ustedes quiero decirle a Antonio Carlitos Antonio quiero saber si es verdad lo que te dijo la señora en Argentina ahora sin más preámbulo lo damos con este video que hicimos para que el mundo tenga la granja del Wilmer Wilmer que no tú Marlon a ver Cabeto Cabeto a ver Lismael querida a ver te amo mi negro venga Cabeto conecta ya la granja la granja a ver la granja en la granja con la granja la granja ¡Gracias! Es tiempo ya, lo podemos ya decir, el futuro con tu mano está, atrápalo, si eres fuerte lúchalo, piénsalo, mañana ya es hoy. Nada importa la edad, si te sientes capaz de admirar y a la vez asombrar, tú podrás aportar un pedazo de ti para hacer este mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!